Música Ay, qué triste ya es la vida en este pueblo Más la pobreza y la miseria Ay, qué triste ya es la vida en este pueblo Más la pobreza y la miseria Miran al cielo, miran al pueblo Una vez está silencio, ay, qué triste Miran al cielo, miran al pueblo Una vez está silencio, ay, qué triste Música Hay chofecito de las rutas de Rizca y Alimán Llévame lejos de este pueblo Hay chofecito de las rutas de Rizca y Alimán Llévame lejos de este pueblo No quiero vivir en la pobreza 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 Música 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 Ay, mi nere y mi tomo de buena aventura De mi amor, cani Tú eres de chozo y muy valiente Música Ay, mi nere y mi tomo de buena aventura De mi amor, cani Música Y eres de chozo y muy valiente A ti Música Vas trabajando día y año y noche Para el progreso de tu familia Música Vas trabajando día y año y noche Para el progreso de tu familia Música 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 Se rota en Armenia Quedaste con Teto O te lo llevaste tus grupos de sangriento Se rota en Armenia Quedaste con Teto O te lo llevaste tus grupos de sangriento De los mineros Tienen acortan Y en el odegaste A muchos morfanos De los mineros Tienen acortan Y en el odegaste A muchos morfanos Música 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 Música